En dictadura, móviles sin chapa daban vuelta, te chupaban y te tiraban en cualquier lado, incluso en escuelas de mecánica, en campos de mayo. Ustedes van a ser testigos de una camioneta blanca. Ahí estamos viendo las imágenes, son las imágenes que los vecinos, las vecinas de Jujuy logran capturar. ¿Qué sale a buscar? ¿A cazar? Están ingresando en domicilios, esto lo contábamos hoy, al comienzo, que en principio era un rumor y ahora la confirmación, los videos, mirá la puerta cómo quedó, ¿no? Entran a domicilios, buscan gente, revuelven todo, allanamientos nos decían. Bueno, esas camionetas eran las que el móvil... Ahí está la camioneta blanca. Recién nos decía Florencia Rodríguez, fíjate las camionetas que entran y salen, que no tienen ni siquiera, en el caso de los que veíamos ahí, no tenían patente, identificación, ¿no? Y van cargados con efectivos. Entonces, ustedes están viendo y saben y hacen asociación libre, entran, sin orden judicial, rompen todo, rompen todo, buscan a quien ellos creen que tienen que buscar, cargan en la... Escuchá, escuchen. Mirá cómo se va a dar la puerta. Esta es la democracia que recién, aquellos que en el 2001 también fusilaron en la 9 de julio. La paz, ¿no? Esta es la paz. Impactantes las imágenes que estamos compartiendo de lo que ocurre en esta jornada en Jujuy. Gracias. Ni. Ni.